muy buenas a todos ellos bienvenidos a un nuevo vídeo de esto de contento en esta ocasión os tengo un vídeo comentando lo nuevo que van a meter en la 1.7 y más no estoy la cual pues he estado viendo el vídeo y bueno el real es mejor dicho y es una utilización potente está cargado de muchas novedades interesantes las cuales vamos a ir viendo tenemos cosas que se han puesto aquí en el vídeo en el lo que es el trailer y ya cosas que están por fuera también pues vamos a empezar primero con los nuevos personajes y si personajes en plural porque en esta versión van a venir dos en lugar de uno empezamos primero con yerno enigma vale que es una versión de cinco estrellas de chernos la cual pues bueno ahí se manifiesta más la doble personalidad de chernos una parte pues el por favor gentil y por otra no voy a decirlo porque si no estuvo en el vídeo ya ya con viendo el trailer se ve un poco la segunda el otro lado de hecho cuando encuentra el personaje en sí yo creo que va a ser es su fusil y el daño perdón va a ser de caos digo de caos por como se ve las habilidades pero en hasta la próxima semana que cuando sale la esta versión pues nos queda más que especular y a por otra parte el otro personaje es en ya ex subida es una versión de 5 estrellas de ella la cual pase la cual tendrá su banner pero por otra parte en se puede conseguir gratuitamente a partir del 2 de mayo va a haber una va a haber un evento en el login me parece en el cual podemos poder conseguir a este personal esta versión de ella pues lleva una pistola y el daño creo que va a ser eléctrico me parece que creo que si se no le gusta el año térmico porque vamos a llegar al aniversario y no hemos sido ningún personaje técnico todavía y al igual que van a ver los personajes nuevos van a ver dos armas de cinco estrellas una de ellas es el subfusil un imiterario que sería despedida y despedada en español la cual puede ser está muy duro en el arma la verdad parece sacada de este pero y tan mal y por la otra parte tenemos la pistola luz abisal que que también tiene bien su encanto pero ya adelantados bueno ya lo ya lo veréis más adelante del vídeo que al igual que las otras en versiones anteriores habrá una versión de cuatro estrellas para el arma para estos personajes y ya que ya leéis a lo largo del vídeo después pasando al apartado de skins vamos a tener tres tres nuevas skins en esta versión tenemos la skin de echernos de mail que es bastante mona y bueno para la gente que le guste las sirvientas pues pues yo creo que cumple todos los estándares después tenemos la skin de battle pass que va a ser la de test que bueno es una skin casual se podría decir que es un poco como la del ip de que está ahora mismo la 1.6 o un poco con esa misma línea y ya de paso adelantados que te va a tener regal en esta versión va a ser el único regal en principio que va a ver en la 1.7 esperaba también un 1 de chen sin pero parece ser que no pero va a ver y luego después tenemos la skin de ella de enfermedad que pese a todo tengo que reconocer que le queda demasiado bien en ya de enfermedad me puede y si estás que es de vuestras favoritas pues decidos que tiene interacciones especiales así que si quieres hacer cositas de piezas o con ella pues que sepáis que está esa opción a ver no es un mal inicio para esta función digamos que a lo mejor la pueden poner de cara al futuro a no es que es como tal sino a las cosas que así de base e incluso creo que esto debería ponerse en los muebles interactivos los muebles estos que están con que tienes con cambia con acacia con oxy etcétera pues estaría bien que pues en esto y no únicamente de una skin y bueno en este caso pues pega pega bastante porque una skin de ella pues y que te esté consintiendo pues bueno en ese pero te lo puedo comprar en cierto modo en cuanto a lo que son las logísticas pues tenemos dos nuevos sets vale un imagino que será para el cherno otro será para ella por una parte tenemos el escuadrón ociari creo que se llama y por otra parte tenemos el escuadrón areca en un principio pues eso sea para los personajes nuevos pero habrá que ver qué habilidades tiene por si pueden por si sus efectos pueden aplicarse a otro personaje que ya tengamos en el juego y hablando de logísticas pues el escuadrón cartagard que es el de test va a estar de vuelta por si alguno le interesa algún que otro otro personaje ya que el cartagard es un escuadrón con cierto potencial ya que está muy muy especializado en el azul ya pasando a los modos de juego que nos trae esta versión tenemos star master es un modo completamente nuevo el cual consiste en capturar enemigos y hacer que luchen por ti pero una cosa que me llama la atención es que hay un mini mapa que no sé si es que sea una zona abierta o a saber luego después el siguiente modo es paradoxical laberint que bueno esto es un modo alternativo y en principio va a ser un modo por temporadas es decir que va a ir reseteando cada cierto tiempo a mí me parece un acierto porque el problema del producto del laberinto es que está bien que sea un modo permanente es un troquel y la verdad no está nada mal pero a la larga llegar a un punto en el que no tengo mucho sentido jugarlo a no ser que sea forza y un modo por temporadas pues yo creo que le daría mucho juego y también por lo menos es lo que le hacía falta después tenemos infinitarles que básicamente es un modo polo leada así que aquí no te voy a extender mucho después te hemos podido creer que es post-fight digamos el cual tienes que hacer que la cantidad de daño al boss y bueno hay un modo prioritario yo pues estará el modo cooperativo como suele tener este este modo en concreto y ya después tenemos el modo en despaten que es alianza perpetua la cual pues es un modo por oleadas pero cooperativo ya como contenido extra pues tenemos la habitación de vita por fin casi un año de juego pues quita ya tiene su habitación no después tenemos nuevos móviles interactivos de tensing por una parte y por otra de frío que sería es que sea lo único después tenemos un nuevo boss que es el pack o fantino me será el nuevo de este capítulo que tiene pinta de ser un espíritu más que un capítulo de efecto y ya estos son ya las nuevas zonas que se pasa el el bazar de las bendiciones digamos una parte también tenemos está en la la tierra prometida que la verdad es tan muy guapo este mapa y bueno me parece un poco sacado de el genshin a mí me dices que esto es el esto es un dominio del genshin impact y la verdad me lo creo al igual que este nuevo mapa que es una ubicación desconocida que esto me recuerda a cuando te enfrentas a raíz por primera vez y ya como cierre pues tenemos aquí cositas de citas como un login diario vale para conseguir tiradas que hemos conseguido un máximo de 10 y mal no cuento también tenemos algunos cambios en lo que es el juego base uno de ellos es la tienda las dos tiendas mensuales de gacha en la cual van a añadir las tiradas del banner de armas como ya sabéis únicamente estaban las tiradas en el personaje tanto en el permanente como los promocionales pero no había y que es para los de armas pues eso han implementado ahora estos tickets en esta tienda que en la d en la tienda de los bonos morados pues son 100 y sólo han comprado máximo de 5 de cada uno y luego después en la otra que son los bonos que son los tics estos amarillos pues mostrarán 16 y podemos comprar los que queramos va a haber un nuevo modo para farmear logísticas ver esto no sé si es un reward a la operación para farmear logísticas o es un modo nuevo la verdad no estoy tampoco muy seguro de ello y ya después habrá también un cambio del battle pass en el cual pues van a dar para que te examina en lugar de los modados para los amarillos para que quedan bastante más el básico pues podemos obtener hasta 4 y también van a ver dos solicitudes de revisión que es para cambiar de tercer talento de las logísticas y en el avanzado pues habrá 16 cubos de esta vida y 8 solicitudes de revisión y ya estas sean las recompensas de la tienda del evento la cual pues como ya tenemos una especie de trofeo un asesor ya están para una pistola y para su fusil así como la versión de 4 días de el arma de cherno y de idea que estuvimos comentando anteriormente y también la versión del arma de 4 días de test que viene junto con el de kartacar que ya lo comenté antes y bueno de paso también está el arma de 5 días de test caso de que algunos se haya quedado con ella pues también tendrá su verdad así que nada chicos hasta aquí sería todo sobre la 1.7 y lo de siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle manita arriba podéis suscribir si que no te haces por este canal y darle a la tinta y grabando perdedos en un otro vídeo y si da más que decir sí sí